Y bueno gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y hoy estamos en un nuevo troleo que he hecho con mi amigo Kupo, así que tendréis su canal en la descripción. Resulta que el otro día, pues el owner de Mini Spooky, que se llama Rosdy, nos dio permisos, ¿vale? Para poder ser rango moderador en el servidor y poder hacer algún troleito. Y dio la casualidad que estaba conectada en el servidor una persona que ha salido más de una vez en mi canal y que hacía tiempo que ya no salía, que se llama Game Master. El troleo consiste en que Kupo y yo nos hacemos pasar por moderadores y le decimos a Game Master que queremos ver sus parcelas, sus propiedades, para ver si tienen algunas entidades que causen lag al servidor y poderlas eliminar. Al final con todo este lío de las entidades se acabó borrando su propia casa con el comando P-Clear, un comando muy famoso, y vais a ver su reacción. Y yo tan enfado que pegó un puñetazo al ordenador y se cargó el ventilador. Tuvo que reiniciar el PC para arreglarlo y creo que finalmente lo consiguió, pero no os doy más spoilers, así que dentro vídeo. ¿Qué tal, Game Master? ¿Quién eres? ¿Marcy? Sí, tío, ¿no te acuerdas ya de mí? No se acuerda de ti, ¿eh? Bueno, a ver, hace un mes más o menos que no hablamos, pero ¿no te acuerdas en serio? A ver, ahora sí, ahora sí, por la voz. Ah, vale, vale. Oye, escucha que te he visto conectado en el servidor de Mini Spooky. ¿Y qué pasa ahora? Pues no sé si habrás visto en el tabulador que tenemos Kupo y yo rango moderador. Moderador, chavales. ¡Ah, qué chiste! ¿Esto qué es? Sí, nos han dado rango ahí debajo de los Ultimate y el VIP. Estamos ahí nosotros dos. Eh, se lee, ¿eh? Subnormal. Me dices Ultimate y ya lo veo porque no es mod. Bueno, a ver, tranquilízate. No te pongas tensa porque ya está. A ver, cállate, es un normal. Te está poniendo nerviosa, ¿eh? Cállate, es que te calles. Como digo, nos han dado rango moderador, ¿vale? Y tenemos un objetivo en el servidor que nos han dicho los owners que vigilemos a ver cuáles son los motivos de que últimamente haya lag en el servidor. Que busquemos las entidades que den lag y todo eso. ¿Qué es entidad? Una entidad son unas cosas que nosotros no podemos ver en Minecraft, ¿vale? Pero que producen lag. Como, por ejemplo, el aire. Eso es una entidad. Nada, tío. Son cosas muy complejas para ti. Ya que suspendes problemas no vas a entender esto, tío. A ver, es un normal. Te callas. Hablo el que he repetido hasta primero de primaria. ¿Qué va? Primaria, primaria. ¿Qué tal la mierda? ¿También suspende lengua? Cállate. Necesitamos ver todas tus propiedades. Tus homes, tu plot me, todo. ¿Qué es homes? No, homes. ¿Tampoco sabes inglés, tío? Ah, has dicho... También suspende inglés. ¿Has dicho tus homes? ¿Qué mierda es eso? Madre mía, también estás sordo. Te dice homes, no comes. Bueno, no te preocupes. Te voy a mandar TPA, ¿vale? TPA GAMER MASTER y nos tienes que llevar a tus propiedades solamente. Vale, esta es tu parcela, ¿no? Sí. Vale, a ver, cálmate que te noto muy tenso, en serio. Estás hablando con moderadores. Relájate. Antes de nada, vamos a revisar el ID de la parcela. Así que el ID de la parcela estará... A ver, Kupo, apunta el ID. Cállate, que estamos trabajando. Aléjate. Sí. ID, menos 39, 24. ¿Vale? Vale, vale. Empezamos revisión de parcela. Vale, vamos a ir por la puerta, antes de nada. Pero no, vas a entrar por detrás. Sí, como a tu madre. ¡Veta la mierda! El caso es que la casa un poco fea, antes de nada, te lo digo, eh. Con tu cara y no te digo nada. Está muy vacía, tío. Y no está bien administrada, tío. Eh... Uh, estas antorchas habría que quitarlas, eh. ¿Qué? Habría que quitarlas. ¿No ves que están generando entidades que danla? Pero si luego salen bichos. ¿Cómo que salen bichos? Que salen creepers y cosas. Te estás flipado, eh. Quítalo, en las parcelas no pueden salir creepers. ¿Esto qué sentido tiene? Eh, que es un butter. Por aquí sales tú. ¿Cómo? Que por aquí sales tú. Este nos está vacilando, eh. Nos está vacilando, nos está vacilando. Te vas a llevar un mute al final. Bueno, en huevo. Todo esto lo estamos apuntando, eh. También estamos revisando la actitud... Esto no lo estoy haciendo en el servidor. Te estoy insultando por el... Ya, ya, pero también revisamos la actitud de los... De los diferentes usuarios del servidor. Así que todo esto está generando una serie de horas de baneo. Esto está muy vacío. Además, ¿esto qué es? ¿Cara? Ah, lo has dibujado a tu tamaño, ¿no? O sea, pequeño. Dos bloques, nada más. Vale, el caso es que sí que hay bastantes entidades. Vale, voy a poner el comando un momento. ¿Cómo que...? A ver, a ver, a ver. ¿Qué tocas, eh? Bueno, no, no. No estoy tocando nada. Eh, nos dice que hay un total de 104 entidades que están causando laje en el servidor. Sí. Sí, eh. Vale, eh... Realmente no me dice la localización. Pero vamos, que las antorchas colocadas... Aquí están las antorchas. Quítalas, quítalas. Las antorchas. Pero si estás con General Luz. Ya, pero... ¿Cómo que no generan Luz? Pero están generando corriente de resto. ¿Cómo que corriente? Corriente de resto. ¿Tú a dónde ves corriente? Nada, pero la casa... La casa en sí... La casa en sí da todo lag. Es un lag de parcela, ¿vale? Pero también da lag, ¿no? Que no tienes. Bueno, el caso es que la parcela entera está causando lag, ¿vale? En estos casos, bueno, o bien se puede destruir o bien hay un comando... No, no, no. ...en el que hace una limpieza total de lag en el servidor. Vale, la limpieza, la limpieza. No romperla. No, no, yo creo que va a ser lo mejor destruirla y empezar de cero. Sí, sí. No, 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 no. Dime el comando y ya está. El comando de limpieza de la parcela. Hombre, no. ¿Cuál va a ser? No sé, tío. Dímelo, oso. Oso, dímelo. Vale, a ver, apunta. Apunto. Pero cálmate, ¿eh? Vale. Barra. Barra. P. ¿Qué? Clear. Y eso lo que hace es un clear, es en inglés limpieza, ¿vale? Entonces va a hacer una limpieza. Y ahora te dirá que aceptes. Mira, mira todas las entidades que daban lag. Mira las entidades. Mira las entidades. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Marcy? ¿Qué mierda has hecho? Toma tu puerta. Una limpieza de la parcela, te lo he dicho. No, tú. ¿Qué haces? Pero, tú. No. ¿Qué mierda, moderadores y vosotros? A ver, hemos, eh... Estamos... A ver. Nosotros solamente ayudamos al servidor. Hemos limpiado tu parcela porque era un lag. ¿Cómo que? Esa es la mierda. Y tu cara también es un lag y no te lo arrojo. Vale, vale. Yo sigo apuntando aquí la libreta. Aparte de cosas que me importan una mierda. Apúntame esta, capullo. Apúntame esta. Vale, pero como me entere que vuelves a insultar, te vas a ir ya baneado el servidor. Gilipollas. A ver, lo que te digo. Que esta parcela era una mierda. O sea, te lo digo bien. Tu cara también. Era muy fea y había que borrarla y generaba lag aparte. Tienes color mierda. Tienes color mierda que eres feo. Pero si hemos hecho un favor al servidor, tío. Hemos borrado la peor parcela. Sí, tu cerebro también es una mierda y no te lo reviento. Es un normal. Que eres tonto, Marci. Vaya mierda, moderador. Dame mi casa, tío. Dámela ya. Mira. Ay. Yo he reventado el ordenador. Mira, mira, mira. ¿Qué haces? Que suena a atorrar el ordenador. ¿Eh? Eso que no es una hostia. Que se ha reventado. Mira, mira, escucha. Que va a flotar. Marci. Tú, tú, tú. Que está sonando todo raro. Que no, que está sonando de verdad, te lo juro. ¿Qué dices? Marci. A ver, yo apagaba el ordenador y lo volví a encender. Esto ya es consejo serio. Apaga, apaga de botón. Apaga. Vale, vale, vale. Y grita, apaga. Apaga, apaga. Te apagues, coño. Marci. Apaga, apaga. Apaga el ordenador. ¿No sabes apagar un ordenador? También es un pendeza informática. Al mío le digo apaga y ya. Y se apaga. Se ha pirado. Es que... Apaga el PC. Dios. No, 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 no. Gracias.